Para prevenir y disminuir accidentes en la zona urbana de Minatitlán, Veracruz, este lunes la Semana de Educación Vial, con diversos actos encaminados a los alumnos de educación primaria, para que esto a su vez sean transmisores de las medidas y precauciones que sus padres deberán tomar en cuenta al transitar con sus vehículos o al cruzar la calle de esta ciudad. A partir del lunes 4 por la Institución de la Visión General de Tránsito, en todo el estado se va a llevar a cabo la 27ª Semana de Cultura y Educación Vial, entonces ya tenemos programado toda la semana, el lunes va a ser la inauguración, se inicia un desfile allá por el Mangal, allí tenemos el acto oficial de inauguración. Y es que falta mucho para conocer de educación vial de parte de la población minatitleca. En virtud de que muchas gentes desconocemos lo que es la cultura vial, desconocemos lo que significa la señalización, desconocemos que la velocidad aquí en las zonas urbanas es de 40 kilómetros por hora.